El chava de Mishoacán, la coqueta americana Allí venía Salvador, y la traía bien cargada Su destino era sin duda, para estar con California Salvador no imaginaba, que alguien le había puesto el dedo Por eso la federal, lo buscaban donde quiera Y al ir a cruzar la aduana, la coqueta revisaba Como no le hallaron nada, Salvador se carcajeaba Subiéndose a la coqueta, la pata le arremangaba Con la sonrisa en los labios, la carga les entregaba Después de entregar la carga, a su tierra regresaba Y el sabor a Mishoacán, lo han visto por donde quiera Tomando con sus amigos, en la coqueta una güera Japón está y me despido Voy con rumbo a California Voy a entregar otra carga, los clientes allá me esperan El chava es de Mishoacán, la coqueta americana ¡ Plutobio! ¡Ah! 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 Mi país da N במ�ión, en la coqueta principal ¡Ah! ¡Ah! Unspe Iglesiaseties